This is how we fucking party Hey que tal a todos chicos, soy Beyblade y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Battlefield 4 Hoy estamos jugando en el mapa de... ¿cómo se llama? Resort de Hainan Que se llama Y vamos a jugar un poquito a dominación, el dominio de toda la vida en Caudi Creo que en Battlefield lo voy a llamar de dominación A ver He estado jugando antes un poquito a lo que había dicho de Conquista Y me he topado contra todo un equipo alemán Juegos de esta muy buenos, así que me he salido, vamos a hacer una partida mejor aquí Vamos a animar al compañero que se nos ha quedado aquí muerto en el bar A ver qué hay de todo aquí Parece ser que están captando bravo, así que vamos a ir lo más rápido posible Aunque aquí hay un enemigo, si no me equivoco Y aquí delante había otro también Creo que... ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay nadie, muy bien A ver... A ver... Vamos a jugar bien... No hay casi nadie en la partida Bueno, sí, está llena la partida, pero... Que no me encuentra nadie Y justo me tiene que matar este, así que... Dejadme cambiar unos necesarios de la arma Voy a ponerle silenciador A ver... Esto... Vamos a poner aquí... Mira, láser Esta... Verde... Aquí un silenciador Y aquí... Una salvesada Porque esto no tiene retroceso, así que... Nos da igual A ver, que están muy enfoscados en ir a capturar B Y parece ser que lo han conseguido Yo tiraría eso por ahí Y me voy a darles un poco la vuelta Ahí hay uno Vale, tenía uno a la derecha, pero claro Yo no puedo verlo Y no lo puedo matar A ver si hay alguien que me pueda reanimar Que no tiene pinta Y venga, va Vamos a ver si conseguimos matar a alguien Que yo me cago con... Con lo que se vea, eh Yo me pido de la parruya No voy a verlo a estar a nadie Que no está tan expresando por el chat Ahora mismo Me ha visto uno ahí, creo Es que en este mapa yo no sé por dónde coger a la gente Y hay uno Que no va a asomar por lo que tiene... A ver O sea, se dedica a la tierra de nada O sea, lo que Vale, ya se ha tirado Así que vamos a ir por aquí Cuidado que nos han capturado Segundo muerto Y no queda nadie más Vamos a ver si podemos capturar aquí De forma segura Ahí hay uno Mueve Vale, perfecto Aquí viene otro No me colocaría aquí Vale, el compañero creo que lo habrá matado Y por aquí no hay más Vale, vamos a ver Si nos encontramos a alguien aquí Tenemos opciones de matarlo A ver, se ha caído el compañero Un formado bastante estúpido Ese se nos escapa Y este tío que hace aquí Vale, este muere Vale, este también muere Aquí hay una ¡Ave mía! ¡Qué mala precisión! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo he hecho ahí! O sea, se me ha ido el joystick totalmente Bueno, vamos a reaparecer Ya sabemos que están casi todos concentrados En la bandera de B No vamos a tener problemas En ir Uy, tenemos Alpha perdida Y Charlie Que tampoco la tenemos Controlada Ni nosotros Ni los enemigos Así que Vale, los enemigos tienen Charlie Estamos completamente perdidos Bueno, no perdidos La partida no está perdida Pero A ver Sal ¡Qué suerte he tenido ahí! El tío no me ha visto Vale, este ya sí que me había visto Pero bueno, nos hemos conseguido matar a ese Pero lo han vuelto a reanimar ¡Qué putada! Creo que son un clan, ¿eh? En el otro equipo Bueno, hay dos de un clan Pero bueno, vamos a capturar Charlie Porque nos están empezando a quitar muchísimos puntos Y esto es peligroso Para poder ganar la partida ¡Uy! Alguien te he visto Vale Fantástica decisión Un poco el exceso de esta arma Ahí hay uno Y Estaba yo totalmente perdido ahí No tenía ninguna escapatoria Si el compañero me reanima O no sé si es un compañero o qué Pero bueno A ver si conseguimos ganar la partida Porque nos están quitando puntos A una velocidad impresionante Entonces, sobre todo Capturar un par... Como mínimo Capturar dos banderas Es lo único que nos hace falta Para conseguir ganar la partida O mantener la distancia Con el enemigo A ver Ahí viene uno, creo Vale, ¿no? Vale, estamos capturando A Así que vamos a ir a la P Si esto sigue así Vale, vamos a... Quiero esperar a ese Vale, se está muerto por el compañero Así que vamos directos a B Yo prefiero cubrir la parte de arriba Así que aquí no hay nadie Aquí viene uno Vale, ha muerto Esto va de aquí Y no tenemos B aún Así que ir con cuidado Ahí hay uno Vale, se ha quedado escondido Dejamos que juegue él Ahí en los arbustos Ahí había uno en C Que hubiese una mini mapa Así que vamos a ir a A rapidísimo A ver si conseguimos ganar Esto Vale, hay un resaco Me voy a colocar aquí detrás del bar Y... Pues no sé por dónde van a venir ahora Supongo que están en B Vale Cuidado Y... Están todos ahí Voy a intentar... Vale, espérate Este macho El head glitching de la vida Que yo no podía darle mucho Solo le podía dar un poquito En el pecho y en el cuello Y cabeza evidentemente O sea, si es head glitching Pues se da cabeza Y un poquito de pecho Así que... Seguimos A ver dónde nos va a arrepadecer Pues a tomar por culo Exactamente Esa es la localización Esa es la localización Esa es nuestra reparación A ver... Si podemos ver a alguien Como mínimo Estas se quedan visualizando La zona exterior del... Del edificio Estamos defendiendo A Pero vamos a perderla Una y menos Buah Vale Y salvada Porque me está haciendo Un head glitching Que yo casi No lo he podido aguantar No lo he podido aguantar Al compañero Que se va a morir Vale Aquí hemos hecho que había uno Está arriba Ahora mismo Voy a matar a estos No lo he visto ¿Dónde estaba? Joder, tío Que rabia no haberlo visto Lo han reanimado encima Joder Que mal Que mal Que mal Va, va Que no podemos perder esta partida Vamos ganando De una bandera Tenemos un battle pack Y karma Que luego lo vamos a abrir Joder, tío Que rabia Cuando se ponen en cobertura Y no puedes darle Ni una bala Ahí viene ese Vale Resistencia Soy el hombre De las asistencias En esta partida Seamos Charlie Y Bravo Lo estamos perdiendo Por momentos A ver Y ahí hay otro No, no, no Vale, vale Venga Aquí Nos han capturado Nos han capturado Con la bandera Esta precisión De mierda Vale Vale, vale, vale Spray Vamos a la diga Y ese tío Que está tumbado En el suelo Que no lo he visto Ah, que mal Que mal No lo había visto He ejecutado la cámara Muy rápido Y apenas lo he podido ver Venga, va Que falta muy poco Para ganar la partida Están entre la La espada y la pared Tienen 37, 34, 33 Están perdiendo puntos Muy rápidamente Tenemos todas las banderas Capturadas Y tiene pinta De que esto Va a ser una victoria Aplastante Para nuestro equipo Los de los Estados Unidos Y... Vale, hay una que nada Vamos a... Vamos a ver por aquí Rapidísimo ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí? He visto ¿Qué coño? Me he caído para atrás Justo Vale Resistencia Porra Mejor dicho Y aquí hay... Vale, está el compañero Fantástico Y hay uno abajo A ver Vale, vale Cuidado Botequín Vale, me queda pillado Lo voy a jugar Voy a ir por aquí Aquí hay uno Es que Anticipándolo y todo Me ha matado Tío Es que estoy muy Muy mal, eh Muy mal O sea En los últimos meses No he jugado Battlefield He jugado solo Call of Duty Y se nota bastante Y victoria Para nuestro equipo De los Estados Unidos Un 14, perdón Un 13 a 9 Que me he hecho No ha sido una partida Fantástica Pero ha sido muy entretenida Yendo de bandera en bandera Y qué queréis que os diga Hace tiempo que quería subir Un gameplay de Battlefield No he jugado mucho Para hacer un montaje De buenas jugadas O... Como dice Hace mucho tiempo Y pues espero que os haya gustado Porque he querido traeros Un gameplay distinto Por así llamarlo Así que vamos a abrir El Battle Pack A ver qué nos da Quizás nos dé algún Acesorio interesante O no Porque es lo que hacen Nunca te dan Absolutamente una mierda Así que vamos a abrirlo Y despedimos el vídeo Delante Del Fantástico Menú principal De Battlefield Así que Battle Pack El Battle Pack De la TZ805 El Asa de Patata Asa plegable La 2 práctica Y un aumento del 50% Que tengo en los 200 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Esta partida De Battlefield 4 Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Y suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo De inicio de Speed De GTA O de Battlefield O Cloudy Así que Hasta la próxima Chao Chao